Osage, bienvenido. Él, amigos míos, es uno de nuestros tesoros nacionales. Uno de los directores de cinematografía más importantes del que ser cinematográfico internacional. Ha colaborado con realizadores de la talla de Ang Lee, Alejandro González Iñárritu, Greta Gerwig, Julie Taino y Pedro Almodóvar, solo por mencionar algunos. Los asesinos de la luna es la cuarta colaboración que tiene Rodrigo con Martínez Scorsese. Anteriormente trabajaron juntos en silencio el lago de Wall Street y el irlandés. Bienvenido, Rodrigo. ¿Podemos abrir un poquito la puerta, por favor, para que ente un poco de aire? Es correcto. ¿Estás listo? Muchas gracias. Él, simplemente, es uno de los cronistas fundamentales de nuestra era. Un narrador de historias. Un incansable luchador por preservar nuestro cine. Un revolucionario de ideas. Un iconoclast. Él es el señor Martínez Scorsese. Vamos a hacer esto muy rápido, amigos, para que se respondan la mayoría de las preguntas. ¿Es el señor Martínez? ¿Teageró la aplicación?